Oye, tu tatua... Ponte así de lado para el tatuaque Eso... En modo Chacal Nos vemos bien Lalo Lalo ¿Cuándo tenemos de conocernos? Desde 2000... No, pues... No, ¿Cuándo? ¿Cuándo? Desde la nevada Desde la nevada Desde la última nevada Por que la Trevi La verdad Pon una de la Trevi Lalo ¿Canta? Oye, sí, Interredo, ¿verdad? Sí Oye, el agua está bien caliente ahí No, en Spotify no hay canciones de la Trevi Segundo Te va a quedar mal Pues chicas, como ya las hagué, ya las había escogido Una amiga de la Trevi La Liana de Hormiga a ver si de hecho es un tiktok de esa mujer muchas veces voy a cambiar lo voy a presentar en último lugar el último vídeo aquí en el otro vídeo les comenté que aquí cuando se alcanza a ver que ahí sale vaporcito el agua sale bien caliente está bien caliente si dejan unos huevos ahí los pocos en los celotes si verdad en cuanto tiempo en 20 minutos pero es que miren de verdad que me impresionó porque yo había venido de pequeño mira la punta las cazuelas la noche son para traer cazuelas para tallar me la voy a llevar y los calles dicen amigos pues como les decía es agua está bien caliente más que pues a mí así se alcanza a ver en el vídeo por aquí miren si se fijan en el humito ah ya vieron ese ya ahí está ahí está imagínense lo caliente que debe estar para que salga el vapor y pues dicen mis amigos bueno que acá arriba pues hay un volcán que ya no está en función por eso es una vena del volcán por eso se vean el vapor por eso sale caliente el agua mucha gente viene que relajarse la gente que la aguanta toda caliente pues se viene a desestresar pero yo yo la verdad no me puedo meter porque está muy caliente de aquel lado pues baja agua bueno de acá de este lado pero ahorita se ve turbia porque digo pues como ha llovido está caliente digo está toda turbia café pero también esta agua está caliente pero no tanto la que sí está muy caliente es esta ya vieron los que quieran venir a conocer el bosque de la primavera aquí en guadalajara pueden venir a las aguas termales que son estas pueden caminar más para allá o más para acá y pues yo voy a poner mi chorro que me voy a meter a bañar pero donde no esté tan caliente nos vemos a todos y saludos